El día más hermoso Yo soy el de mi madre y voy a saludarla con ansias y emoción Pero ponen si la suya tal vez haya partido Pero una madre vive siempre en el corazón Camino así a su casa con un pequeño obsequio Aunque ya se merece el mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá De niño le prometí riquezas Tenerla como reina Con lujo y esplendor Mi vida ha sido siempre dura Y solo mi ternura Le llevo y mi canción Camino así a su casa con un pequeño obsequio Aunque ya se merece el mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá De niño le prometí riquezas Tenerla como reina Con lujo y esplendor Mi vida ha sido siempre dura Y solo mi amor Y solo mi ternura Y solo mi ternura Le llevo y mi canción Camino así a su casa con un pequeño obsequio Aunque ya se merece el mundo y mucho más En este día hermoso En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá Y solo mi ternura A esta hermoso yo quiero saludarla Uneste a mis momentos Gracias por ver el video.